Los maestros de la CENTE fallecidos este jueves en el accidente en la caseta de cobro de San Ángel Surumocapio son Artemio Merced Tolentino, Flor Guadalupe Castillo de la Cruz, Salvador Salpa Chávez, Alejandro Olivo Cervantes, Héctor Ortega Gutiérrez, Juan Alejandro Rodríguez Castro y Julio César Paredes Cerda. Los lesionados atendidos en Uruapan son Marlene Cortés García, Celia Vidales Gutiérrez, Raúl Capil Bautista, Manuel López Rodríguez, Irene Constantino Gallardo, Luis Raúl Villate, chofer de la pipa, sigue internado. La Procuraduría de Justicia del Estado inició la averiguación previa penal 103-2013 por el delito de homicidio y lesiones contra quien resulte responsable por heridas y fallecimiento de peatones y profesores luego del choque de una pipa en la caseta de San Ángel Surumocapio. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes interpondrá una denuncia penal contra quien resulte responsable por los daños a la vía federal durante el accidente. Errores humanos y fallas técnicas fueron las causas de que una pipa que transportaba Chapopote se impactara contra profesores de la CENTE que se manifestaban en la caseta de cobro de San Ángel Surumocapio, informó la Secretaría de Comunicaciones y Transporte en un comunicado que comentó esta mañana el encargado de la Secretaría de Gobierno de Michoacán, Fernando Cano. El encargado de la Secretaría de Gobierno, Fernando Cano Ochoa, exhortó a los grupos sociales a buscar otras formas de manifestación que no pongan en riesgo sus vidas. Afirmó que el fallecimiento de los siete integrantes de la CENTE es responsabilidad tanto de los líderes magisteriales como de los participantes. La Procuraduría Federal del Consumidor anunció que se prohíbe el cobro de propinas que se cargan directamente a las cuentas de consumo. Miguel Ida Alfonso Mares, procurador federal del consumidor, aseguró que se sancionará a quien lo haga, dijo que en Michoacán se ha multado a 30 establecimientos. Se realizó la última comparecencia de los aspirantes a integrar el Consejo Ciudadano de la Comisión Estatal de Derechos Humanos para emitir opiniones, recomendaciones y procurar el cumplimiento de las garantías individuales, informó Laura González, presidenta de la CEDH. El Congreso de la Unión realizará una iniciativa de ley para regular las marchas y manifestaciones. El objetivo es evitar incidentes como en el que perdieran la vida a los maestros de la CENTE, informó Fidel Calderón Torreblanca, diputado perredista. Las noticias en breve.